Exactamente, una buena iniciativa de la Dirección de Juventud y la gente de Cultura de la Municipalidad de San Lorenzo. Ahí está el Juan y Rodríguez, y con el amigo Casaroff. Muy buena iniciativa, más que nada por los artistas. Nosotros tenemos el problema que, bueno, al no poder hacer show público ni lugares cerrados, que nosotros vivimos de esto, se nos complicó muchísimo a nivel económico, pero también a nivel vigencia. O sea que es una buena medida, a pesar de que se le paga a todos los artistas, es una buena medida también para decir, che, estamos vigentes, estamos vivos todavía, esperen que cuando se solucione esto vamos a volver. Así que me parece una muy buena idea, y bueno, un honor que me hayan convocado para oficial de presentador, por supuesto. No, es así, Mariano, te lo juro que lo pensamos todos, hay con Marcelito Perrunes como mi productor. Incluso te digo, bueno, vos hablabas recién de estar en casa, haciendo fiasca y la comodidad de casa, y yo empecé el primer vivo de los sábados, lo hice en pijama desde mi casa. Lo vi. Y lo hicimos sin querer, y fue el vivo más visto en toda la región, 460 teléfonos había conectado, que es una locura. No nos dimos cuenta de lo que habíamos hecho, porque como eran los primeros días de cuarentena, y no teníamos experiencias los vivos, y fue verdad que fue una locura. Pero sí, es una manera de mostrar a la gente que estamos, a pesar de que los espectáculos que se nos cayeron, gracias a Dios, están reprogramados, se reprograman. Eventos muy grandes, que eso tenemos en Timbúes, en Córdoba, en San Luis, se van a reprogramar, pero no sabemos cuándo, Mariano, ese es el tema. Y bueno, el contacto con la gente, los vivos, nosotros hicimos casi 20 vivos, que hacemos todos los sábados, nos sigue mucha gente, ya tenemos como nuestros clientes, dicen que nos siguen siempre, se hacen muchos sorteos, me faltaba algo. O sea, a ver, cuando vas a su humor, no sé si se pasará lo mismo a los cantantes, pero a los humoristas, si vos no escuchás cuando la gente se ríe, te aplauden, o te insultan, no sirve de nada, es muy frío. La respuesta es necesarísima. Es correcto, entonces, cuando decidimos hacer el Zoom, primero que lo hicimos por una cuestión económica, porque el Zoom se cobró una entrada, gracias a Dios pudimos vender toda la función del Zoom, pero estuvo bueno poder verlos. O sea, que me pasé la mitad del Zoom charlando con la gente, porque las miraban en la tele, miraban las imágenes, por lo menos la gente. Ahí cambió un poco. No es fácil, pero, a ver, no es fácil, pero tampoco ahí tiene la solución, porque esto es nuevo para todos. O sea, no está inventado nada con respecto a lo que es la pandemia y la cuarentena. Tenemos pensado en 10 días hacer un Zoom nuevo, porque el Zoom es limitado para 100 personas nada más. Y gracias a Dios, bueno, pudimos llenar y quedó gente que no lo pudo ver, así que lo vamos a hacer dentro de 10 días. Lo estamos armando justo hoy con Marcelo y lo hablamos para dentro de 10 días. Incluso también tenemos el problema del Zoom, por ahí con la gente mayor, la gente grande que me decide que no, con la tecnología cero, igual que yo. Así que, bueno, toda esa gente, aparte de vender la entrada, la vamos a asesorar para bajarse la aplicación Zoom, cómo usarla, o sea, para que puedan realmente disfrutar ese día del espectáculo. Totalmente, totalmente, incluso el humor que se viene. Mirá, a ver, yo no es casualidad que en diciembre fui a trabajar 8 veces a Córdoba. Y vos decís, ¿qué vas a ir a hacer humor a Córdoba? Donde la cuna del humorista. El tema es que la gente ya está un poco cansada del tema del chiste, del chiste, quién es más cuentista, lo que era en su momento la andricina, pero adaptado a estos tiempos, contar cosas que nos pasan a todos. Que tampoco es stand-up, son monólogos. Es lo que hace Miguel Martín, oficial Gordillo, es muy interesante. Y sí, por supuesto que material tengo de sobra, gracias a Dios, ¿viste? Gracias a Dios. Y siempre apunta a nuestra generación. Ahora que me decís que modelos somos la misma generación. Siempre apunta a esa porque realmente que me perdonen los más grandes y que me perdonen los más chicos, pero fue la mejor. Lo que fueron estadounidenses, adolescencia, creo que fue una época que no se va a volver a repetir a nivel todo. Juegos, música, amistad, códigos. Así que bueno, es algo... Tengo letra para hacer cinco teatros.